de la entrevista de medicina y de la entrevista de medicina y de la electrocardiología o cardiovascularidad y para que el público un poco sepa cuál es esa subespecialidad. Pues mira, es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Francisco Pérez Gil, como ya mencionaste, yo soy cardiólogo, electrofisiólogo. Como electrofisiólogo, nosotros nos especializamos en el manejo de arritmias cardíacas, pulsos rápidos, pulsos lentos, pulsos irregulares. Sin embargo, en los últimos años, en muchas ocasiones me quito mi sombrero de electrofisiólogo y me pongo mi sombrero de cardiólogo. Antes de electrofisiólogo, pues fui cardiólogo. Como cardiólogo, he sido el padre y el fundador del programa de cardiología, de entrenamiento de cardiología, basado en el Hospital Episcopal San Lucas, con un consorcio con la Escuela de Medicina de Ponce. Como tal, hemos conseguido una acreditación completa de la ICGMI, que es la agencia acreditadora en Estados Unidos. Siguiendo esos pasos educativos, decidí hace unos años crear este programa. Este programa es un programa de cardiología para aquellos que no son cardiólogos. Hemos visto que históricamente los programas de cardiología se dirigían directamente al cardiólogo, hablando de temas de una manera mucho más profunda y no abarcaban todo el panorama de la enfermedad clínica cardiovascular que vemos en una clínica de médico primario. Así que yo lancé este programa por primera vez hace dos años. En aquel entonces fue un éxito. Más de 300 médicos asistieron en aquella ocasión y eso, pues desgraciadamente fue justo en febrero antes de la pandemia. Hemos vivido unos casi dos largos dos años y difíciles donde las actividades educativas han evolucionado a ser algo basado en las plataformas de Zoom y plataformas otras virtuales y por primera vez tengo el orgullo de decirles a todos que estamos estableciendo una actividad que es híbrida, lo que significa que nuestros participantes no solamente tienen la opción de vernos de manera virtual, sino que también pueden estar allí en vivo para participar de la actividad. La actividad va a ser en el hotel La Concha, cuenta con siete créditos, de los cuales uno es el de hipertensión, que es el necesario para conseguir las licencias de médico. Además, el costo va a ser de 50 dólares. Van a ver, va a haber un almuerzo completo incluido y van a ver diferentes temas. La idea es seguir en la línea de electrocardiología, o sea que dividimos la mitad del día en electrofisiología basado en el manejo de las arritmias más comunes. Vamos a empezar hablando del tema de palpitaciones, que es la queja principal de la mayor parte de nuestros pacientes. Luego vamos a seguir hablando de los diferentes tipos de arritmias, las rápidas de la parte de arriba del corazón, la fibrilación auricular, que es la arritmia más común que vamos a encontrar, y vamos a hablar de síncope. Todos estos temas basados en la clínica que va a ver el médico primario y qué hacer con estos pacientes, cómo manejarlos y cuándo referirlos. Por la tarde entramos a la parte de cardiología. En la parte de cardiología, pues los médicos van a poder participar de unas charlas basadas en las quejas más comunes de los pacientes. Así que vamos a hablar de dolor de pecho, vamos a hablar de soplos cardíacos, vamos a hablar también de la evaluación preoperatoria de un paciente antes de ir a una cirugía no cardiovascular. Así que lo que pretendía era cubrir los temas más comunes que los médicos van a encontrarse en la práctica para poder aplicarlos de esa manera a su vida diaria, a su práctica de medicina general. Esa era mi próxima pregunta, doctor. Sí, pues no necesariamente era una agenda para los electrofisiólogos y los cardiólogos. También para el médico primario, que después de todo el primero que interviene con ese paciente cuando llega. correcto, sí, correcto. Lo que pretendía cuando creé el programa era, y el título del programa es específicamente y este mismo que es cardiology for the non cardiologist, solo que el público a quien yo me quiero y pretendo dirigirme es al primario, al que no es cardiólogo, y quiero llevar el mensaje de la cardiología para todos aquellos médicos que no son cardiólogos, ya que como empecé, muchas de las sociedades hacen estas conferencias y convenciones dirigidas a los cardiólogos. Yo quería apartarme de eso y darle el conocimiento a aquellos médicos que no son cardiólogos y que están bien lejos de haber terminado una residencia, etcétera, que puedan refrescarse todos esos conocimientos tan necesarios. Claro, y que además este doctor puedan trabajar la salud de manera preventiva, ¿verdad? Que también sabemos que en Puerto Rico hay muchísima enfermedad cardiovascular, pero ese médico primario puede ayudar muchísimo en prevención y evitar esos casos más dramáticos, incluso hacer ese referido a tiempo para salvar la vida de ese paciente. Si los médicos primarios siguen siendo la primera línea de ataque en contra de las enfermedades cardiovasculares, no son los cardiólogos, no son los electrofisiólogos. Llevo temas como hipercolesterolemia, cómo tratar el colesterol alto en pacientes, diabetes. 20% de nuestra población es diabética y es el factor de riesgo más importante que se ven en los puertorriqueños. En el 2021 todavía la enfermedad cardiovascular sigue siendo la causa número uno de muerte entre nuestros pacientes y es importante que nosotros no solamente la tratemos, sino que la evitemos. Y ahí es que quiero, ¿verdad? Dirigir todo el conocimiento y la enseñanza. Es a la prevención. Cómo tratar al paciente que tiene el colesterol alto, cómo llevarlo un colesterol, que vaya a evitar una complicación cardiovascular. Cómo tratar a ese paciente que presenta con un soplo. Hay que ver qué válvula, si alguna está afectada y cómo podemos evitar que llegue a una cirugía. Vamos a ver el paciente que tiene una palpitación. Si tiene una arritmia, cómo vamos a evitar que tenga un stroke, un derrame, etcétera. Estoy de acuerdo contigo, Mayra. En todo momento, lo más importante en la medicina moderna es la prevención, porque tenemos ya las herramientas y el armamentario para prevenir estas enfermedades que, al fin y al cabo, son tan mortales para nuestra población. Pues, doctor, nos queda explicar cómo se pueden unir, tanto de manera virtual como quizás presencial, para los médicos que quieran beneficiarse de esta educación continua y también de conocer lo más reciente en términos de investigación. Pues, como ya dijimos, la actividad va a ser híbrida. Eso significa que la vamos a llevar tanto en vivo de manera virtual como de manera presencial. Va a ser en la concha el próximo sábado 6 de noviembre desde las 8 de la mañana. Va a correr todo el día, todo el día con almuerzo incluido. Médicos pueden ir directamente a la concha a registrarse. El costo es de 50 dólares. Aparte de eso, se pueden registrar en línea para tanto la híbrida, digo, tanto la virtual como la presencial. Y les recomiendo que vayan al website de Arrhythmia Group, IP Lab PR, o si no, también, más que nada, a la página de Facebook, a través de la página de Facebook de Arrhythmia Group, A-R-R-H-Y-T-H-M-I-A, Arrhythmia Group. Pueden entonces encontrar un enlace directo al flyer que tiene la actividad de Zoom ahí incluida, el enlace de Zoom para registrarse. Claro, y si no le dio tiempo de anotarlo, doctor, ahí abajo de usted estaba, ¿verdad?, como se deletrea. Exacto, tú a ti mismo. Si buscan eso en Facebook, van a encontrar el enlace, el enlace también en Instagram. Pues no esperábamos menos, doctor, de un médico de avanzada que, pues, además plantea ese concepto por primera vez en Puerto Rico, como usted dice, ¿verdad?, donde se trae el conocimiento de la cardiología y toda la gama de tratamientos también para el médico primario y la medicina primaria. Así que muchísimas gracias, esperemos que sea un éxito y que vayan muchos médicos. Además, yo le agradezco como siempre la invitación y siempre estoy a las órdenes para ustedes. Bueno, y tienen todo un día de conocimiento y además de unos siete créditos también de educación continua. Correcto, correcto. Pues muchísimas gracias, doctor, mucho éxito, ya le estaremos acompañando en su próxima conferencia. Muchísimas gracias. 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 A través de estas plataformas digitales. Así que muchísimas gracias por su paciencia y también esperemos que muchos médicos también puedan beneficiarse de este foro que se celebra este próximo sábado en el hotel La Concha Arritmia Group, que celebra el segundo, la segunda conferencia electrocardiovascular 2021. Será hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Todos los días de lunes a viernes a las dos de la tarde por Teleoro Canal 13. Conéctate con Revista de Medicina y Salud Pública. Conectados con tu salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Médicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no, un enfermero. Aguda como un proceso en el cual video reportajes, micro documentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en Teleoro Canal 3.